¿Él? ¿Dónde...? ¿Dónde está Noah? Se ha ido, ha ido a buscarte. ¿Espera, qué? ¿Y este pendiente que me encontré bajo su cama? ¿Es tuyo? Sí. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué hacía ahí? ¿Estáis juntos o algo? Mira, que lo del pendiente no es nada, tienes que creerme. No hay nada entre él y yo. ¿Sabes por qué me trajo la acción de gracias? No. Porque quería que tú y yo nos hiciéramos amigas. Ay, Dios. Me siento estúpida. Él se siente igual, pero te quiere mucho. ¿Es él? Sí. ¿Y qué te dice? Está en la caseta de los besos. Bueno, pues a qué esperas. Gracias, Chloe. Va. Suerte. 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 Gracias.